Chimbala, mi amigo Chimbala, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, todo bien. Bienvenido a pasar por aquí, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Chimbala, tú eres un tipo fácil de llevar, nunca te metes en problemas. Gracias a Dios, no, me gusta siempre trabajar música. ¿Y en qué crees tú que se basa esa como tranquilidad con que tú te manejas, como que no te metes con nada, como que no tienes problemas con nadie? ¿En qué crees tú? ¿Cuál es tu secreto? El secreto es que la gente lo que quiere es música, tiene que divertirse en la discoteca, en su casa, en su carro, en el trabajo. Y eso es lo que yo hago, música, para que la gente se entretenga 24-7. Y cuando estás en tu casa planificando tu música y todo lo demás, y ves que tus compañeros de género se meten en tantos problemas por estar hablando y diciendo cosas que no deben, ¿qué piensas? ¿Cómo te digo? Ellos entenderán por qué lo hacen. Yo lo veo, lo disfruto y desde la grada voy mirando el juego, que vayan haciendo lo que les dé su gana, como se dice. Claro, cada quien hace lo que les provoca y como entienden, ¿cierto? Claro. ¿Alguna vez le has dado un consejo a alguno de ellos? Como diciendo, hermano, no te metas en esto, ¿por qué dijiste aquello? ¿Por qué saliste a protestar? ¿Alguna vez le has dado un...? Le he dado consejo, pero no hablando más de eso, porque cuando pasan esas situaciones así de tiraderas en las redes, y eso ya es porque vienen con un problema arratado ya desde un tiempo. Claro, pero sí le has dado consejos. Claro que sí. ¿Ya han hecho caso? Claro. ¿Sí? Se han llevado de mí, claro. ¿Se han llevado de ti y han evitado el problema? Claro que sí. ¿En cuántos problemas has intervenido, más o menos? No tanto, porque tampoco me vivo a meter, yo no soy un árbitro, ¿me entiendes? Claro, no, pero digo, pregunto, como eres amigo de todo el mundo, de repente son más los casos en que te has metido que en lo que no te has metido, digo yo, no sé. No, es que yo no soy árbitro, yo aconsejo al amigo, el que yo entiendo que lo puedo aconsejar, ¿me entiendes? Yo le digo, mira, tú así, así, así y ya. ¿Quién es el amigo al cual le has dado más consejos? No, no, tampoco voy a estar diciendo el nombre de mi amigo, del artista. Pero si lo que le has dado es un consejo. Sí, está bien, pero que ya se tiene que quedar ahí. Pregúntame a mí, pregúntame a mí. No, no. Pregúntame a mí. Es que después me vas a venir con un flow de que yo te diga a ti y a los otros dos. Pero pregúntame a mí. No, cuando tú ibas yo venía, como decía. No, bueno, mira, ¿a quién le he dado consejo yo? Yo le he dado consejo a René, le he dado consejo a las animadoras, siempre hablo con Harrison. En fin, ves que no hay ningún problema. Tú estás bien, tú estás bien. Tú más que... Tú más que amigo de todos eres cauteloso. ¿Cómo? Tú más que amigo de todos eres un tipo precavido. Yo soy un chamaquito, como se puede decir, tranquilo. Tratas de no meterte en problemas, hablar de tu música. Eso. Eso es lo que a mí me gusta, hacer música. Y ya. Hablando de tu música, ¿consideras que has tenido la difusión necesaria aquí en República Dominicana y el paso para el exterior se ha tardado un poco? No, en verdad, en verdad, te digo la verdad. Aquí en República Dominicana me siento súper agradecido por el apoyo que me han dado desde el 2010 que salí con mi música. Y gracias a Dios también en los países que me están apoyando también. ¿Has tenido relaciones con artistas internacionales? ¿Has tenido conversaciones? Sí, 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 sí. Tengo una buena amistad con Farruko, con Darell, ¿me entiendes? Tengo canciones con ellos dos. Tengo un tema con People también, una canción que hice con People y Farruko. Y venimos con muchas cosas nuevas, muchachos y más cosas nuevas. ¿Para cuándo vamos a estar disfrutando de eso que has hecho, que has grabado? Para el 2020, contigo. Para el 2020. ¿Ya el 2019 para ti se acabó? No se ha acabado, todavía le falta. No, pero fíjate que a mí me pasa algo. Yo cuando paso el mes 6, yo creo que el año se acabó para mí. Porque ya todo va como muy rápido. Ya no tengo fines de semana, ya no tengo tiempo, ya todo como que se concentra para el final del año. Para ti. ¿A ti? ¿A ti no? No, hasta que no. ¿No te sale más fiesta? Bueno, yo toco todos los días. Exacto. Tú tocas todos los días, pero me imagino que al fin de año la cosa se incrementa. Lo que es octubre, noviembre y diciembre, me imagino que... Sí, sí, sí. ¿Eso es verdad o eso es puro...? No, eso es verdad. ¿En tu caso es verdad? Sí, sí. Ya yo me voy el viernes. Este viernes me voy a Estados Unidos, me voy por 10 días. ¿A dónde te presentan en Estados Unidos? ¿Qué ciudades te van a tocar esta vez? Nueva York, Boston, no sé bien el itinerario que tiene mi manager. El sábado estamos encurazados y así. ¿Es verdad que ya no viajas con comida en los aviones después del incidente de la funda de Chimbala? No, no, no. Ahora... Eso, ¿fue suficiente ese...? Fue algo que pasó. ¿Tú aprendes rápido las lecciones, entonces? Claro que sí. De todos los escenarios que te toca trabajar en los Estados Unidos, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cómo? ¿Dónde te sientes más a gusto en los Estados Unidos? En todas partes, porque voy a darle de lo mejor a mi público, ¿me entiendes? Sí, pero ¿dónde te sientes como en casa? Porque hay un sitio donde uno se siente como en casa. En Nueva York. ¿En Nueva York? Sí. ¿Cuántos shows más o menos al año hace en Nueva York? Calculándolo así, algunos 70 shows, calculándolo, porque cada vez que yo subo, toco 23, 24 shows. Y subes tres veces al año, entonces más o menos como... ¡Wow! Pero son muchos, Chimbala. Sí. ¿Qué estás haciendo con el dinero? Se están guardando. ¿Se están guardando? ¿O eres un tipo gastador? No. ¿Ah? No, gastador. No, no, tú no gastas. Además, ¿estás casado desde que te conozco? Sí, sí. Con la misma, porque yo he estado casado desde que me conocen, pero con distintas. No, no, porque... ¿Estás asustado, Chimbala? No, te me estás acercando. Sí, sí, claro. No, pero tranquilo, tranquilo. ¿Un tipo que maneja los espacios? No, tranquilo, Chimbala. Ajá. Mira, aquí tenemos la foto que hicimos en la entrevista para que la gente haga sus preguntas a Chimbala. Sí. Chimbala, están preguntando que esa canción comienza como bachateado, y están diciendo como que si tú no estás interesado en hacer una bachata full, completa bachata. Y la segunda es, ¿cómo es esa pegada en Haití? Que vimos unos videos, la gente vuelta loca, bailando y gozando. ¿Estás ready? ¿Estás ready? En Haití también. Bueno, mira, le quiero dar las gracias al país vecino por el apoyo que me están dando con mi música. Y sobre la canción, si voy a hacer una bachata, todavía no tengo en mente. Simplemente estoy mezclando ritmos de bachata en el género dembow estilo brasileño. ¿Me entiendes? Me estoy yendo en esa línea. El tema que tengo promocionando, que lo que tiene son cinco días que salió, va rumbo a dos millones de reproducciones, gracias a Dios y gracias al público. Se llama soltero. Perfecto. Me dices que no eres un tipo gastador. No, no. Pero esos lentes que tienes puestos y ese reloj cuesta un billete. ¿De qué? ¿Entonces? ¿Gastamos o no gastamos? No, porque estás... ¿Para qué tú trabajas? Para vivir bien. Para estar bien, cómodo, date los gustos y los lujos que tú quieres y entiendes que puedes darte. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu tiempo libre, por ejemplo, bachata, chimbala? Mi tiempo libre. Sí, sí. ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? Yo te puedo decir qué hago yo en los tiempos libres míos. Me gusta viajar, me gusta conocer vino y me gustan los restaurantes. En mi casa a mí me gusta restaurante. Sí. Me gusta estar en mi casa viendo películas y de vez en cuando doy mi vuelta. De vez en cuando doy tu vuelta. ¿Qué tipo de comida es tu comida preferida? Cuando sales así a cenas elegantes. No lo que comes todos los días. Cuando tú sales así a una cena elegante, ¿qué tipo de comida? ¿Te gustan los restaurantes españoles, italianos, japoneses? El brasileño, el brasileño. ¿Te gusta la comida, el rodillo? Sí, sí, me gusta. Donde uno come carne hasta que pone el... Hasta que tiene que voltearla. Hasta que tiene que voltear el lichito de verde a rojo. Ajá, de verde a rojo. Pero cualquiera diría que tú no comes mucho porque eres... Tú eres más grande por dentro que por fuera comes la cosa. No, pero ¿qué dime tú? Tengo ese gusto, me gusta eso. ¿Te gusta eso? ¿Compartes ese gusto con tu mujer? Claro que sí. Viene el otro. ¿Quién es el más... Ay, Dios. Está asustado, está asustado. Él está como asustado. Mira aquí, una pregunta me hicieron a través de las redes sociales. ¿Cuál fue la pregunta que te hicieron? Me dicen aquí, la pregunta que hacen aquí, que si es verdad que la jefa es la que controla el efectivo, que Chimbala se gana. ¿Cómo te digo? No, ella controla lo que tiene que controlar y yo controlo los niños. Es división. Never. Chimbala. Lo que pasa es que no me puedes ver directamente a los ojos porque tiene los lentes. Pero ese comentario viene a reforzar lo que todo el mundo dice. Que tu mujer maneja el dinero y que te da como un cambiecito para que tú gastes por ahí con alguna cosita, algún asunto. ¿Eso es verdad? ¿Y qué tiene que ver la esposa con...? Pero eso es lo que preguntaron la gente en las redes. Si no, yo no te lo preguntaría, Chimbala. No, no, es que eso no tiene que ver. O sea, ella hace su parte y yo hago la mía. Pero deberías hacerlo porque todos los hombres que se dejan manejar el dinero para la mujer, el dinero rinde. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Mira mi caso. El dinero no me rinde, yo no lo dejo que me lo toquen y esto es lo desbarato todo. No es mi caso, no, yo manejo los míos. Chimbala, yo te hice un planteamiento en una oportunidad para que hiciéramos cine y eso está pendiente. Sí. Si nos tocara realizar ese proyecto en el cual tú participarías y te dijera, Chimbala, te toca una escena romántica con una actriz o una presentadora dominicana y tú puedes escogerla. ¿A quién escogería usted? No, a la que tengan ya en la película. No, 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 pues tú eres una figura, yo te lo pondría a ti. Mira, ahí estás cuatro, sí. No, depende porque lo que saben de la dirección, o sea, de eso, el productor no. Ajá. Que es el que dice, mira, tú actúas con ella, ella es la que te va a servir de esto y ya, depende de lo que sea. Cambio de pregunta. Es un tigre. Cambio de pregunta. Tienes una escena en el cual tienes acción golpear a alguien y tú puedes escoger a ese supuesto actor que tú supuestamente golpearías. ¿A quién le daría su trompa en el cine? Depende, a quién me pongan, a usted venga, su fuertazo se le da a usted y ya. ¿Se dan cuenta por qué no se mete en problema? Porque es un tipo neutral, tú eres, tú eres como decir la Suiza del movimiento urbano, él es neutral, no se mete en ningún problema y te aplaudimos de esa manera de llevar tu carrera porque a través de los años, mira, siempre se habla de tu música y nunca se habla de algún problema que has tenido. Gracias a Dios, sí, me manejo bien en esa parte ahí. ¿Has tenido algún problema? No, tú lo llevas suave. Antes, antes, pero no ahora. No, no. Primeramente, después de mi carrera, gracias a Dios, no. Perfecto, hermano, te lo reconozco y es digno de aplaudirlo. Que todo el mundo hable, sea de tu música y no de las cosas íntimas, que a veces la gente abre las ventanas para que entre los medios y después no haya cómo sacarlo porque eso es lo que pasa. En verdad, yo me manejo bien, tranquilo, yo no le doy motivo a la gente que digan que yo soy un artista problemático ni que vivo ofendiendo ni agrediendo a nadie, ¿me entiendes? Yo estoy puesto para mi trabajo y sacar mi música y mi familia adelante. ¿Te ponen nerviosos las entrevistas o...? Yo estoy tranquilo, mira. Es verdad, ¿alguien te ha sacado alguna vez de tus casillas en medio de una entrevista? No, porque el día que me pase eso es fácil. Disculpa a mi gente, y me voy. Y ya ahí listo, sin ningún problema, ¿verdad? Porque usted me está invitando para hacerme una entrevista a mí como artista, ¿me entiendes? Perfecto. No te vas a levantar ahorita ni nada, ¿no? No, no. Somos amigos, no es muy obvio. Claro que sí. Hermanos, nosotros somos prácticamente padrinos. ¿Tu carrera tiene el mismo tiempo que el programa? Sí, es verdad. ¿Uno de los primeros programas que te presentaste fue con nosotros? Fue aquí, sí, aquí. Fue con nosotros. Bueno, Chimbala, hermano, gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos vas a cantar a continuación? Voy a cantarle ahora la canción nueva que se llama Soltero. ¿Soltero? Se llama, sí. ¿Se la dedicas a alguien? Nada. ¿Es mejor la vida de Soltero? Según esa canción, según esa canción. Como te digo, yo comparto con muchísimos amigos que son solteros y hago, hice esa canción pensando en ello. ¿No en ti? En mí, no. Bueno, señores, vamos a escuchar a Chimbala y Soltero. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Yo no sabía